Hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien es un gusto poder compartirles otro tema de medicina desde su canal Genesis Academy y hoy les traemos dos medicamentos nuevos que son para bajar de peso ya que no no habíamos hablado de estos en el canal y estos son muy importantes para las personas que quieren bajar un poco de peso tanto para cuando viene la época de verano para ir a la playa o también para las personas diabéticas e hipertensas que quieren bajar un poco de peso así que el día de hoy hablaremos de dos medicamentos y el primero es lipomodulés y el otro es reductat que contiene como principio activo holistat y vamos a ver por acá el prospecto de del primero que es lipomodulés que es lo que contiene y qué es lo que hace cada uno de los ingredientes lipomodulés dice que contiene extracto seco del tallo de la hoja de judía gordón y también extracto seco de semilla de guaraná esos son los tres componentes activos de lipomodulés el mecanismo de acción y datos farmacocinéticos dice que la judía gordón y posee un compuesto activo p 57 que es el encargado de la supresión del apetito actúa enviando mensaje al cerebro específicamente en el hipotálamo donde se encuentra la neuronas del centro del apetito para indicar la satisfacción de las necesidades y frenar la sensación de apetito mientras que la el otro componente garcinia gambogea posee un compuesto que interviene en el metabolismo de los azúcares disminuyendo la transformación de los hidratos en grasas permitiendo así una disminución del peso corporal eso es lo que hace el segundo componente activo y el tercer componente activo que sería la guaraná dice se emplea gracias a su capacidad de aumentar el nivel de energía y sin embargo los estudios han revelado que es capaz de movilizar y quemar grasa eso es lo que hace lipomodulés con sus tres ingredientes activos se debe tomar antes de cada comida esa es la forma correcta es decir que se toma tres veces al día el siguiente medicamento que vamos a ver es redustat este contiene como principio activo orlistat y vamos a ver el mecanismo de acción de orlistat dice que el orlistat pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de las lipasas actúa evitando que algunas de las grasas de los alimentos consumidos se absorban en los intestinos estas grasas que no se absorbieron luego se eliminan del cuerpo en las heces así es como actúan todos los medicamentos que contienen orlistat por eso se usan también para para bajar de peso este también se debe tomar una antes de cada comida es decir tres veces al día diferentes nombres que pueda traer este medicamento pero toda vez contenga con principio activo o listat las indicaciones son las mismas porque en otros países tienen nombres diferentes pero ustedes se pueden guiar por el componente activo si ustedes quieren bajar de peso ya sea con el medicamento que vimos anteriormente o con este las indicaciones serían las mismas tomar tres veces al día hacer dieta también un poco de dieta y ejercicio eso es una muy buena combinación tanto para las personas diabéticas e hipertensas como para las demás personas que están saludables y sólo quieren bajar un poco de peso para para ir a lucir su cuerpo digamos en la época de verano entonces ya lo saben para eso están indicados estos dos medicamentos es un gusto saludarles suscríbanse y hasta la próxima